Toño volvió a abrir de nuevo la caja de Pandora con sus declaraciones. ¿Y? ¡Ay, qué sorpresa! Te sorprende, ha sido. Y como era de esperar, ya tenemos la reacción de Belén Esteban a las palabras de su ex representante. Yo no le he quitado la casa, se la han retenido, por algo. Pero yo no quiero su casa, yo tengo la mía. La princesa del pueblo no ha querido dejar pasar la oportunidad de poner una vez más los puntos sobre las IES. Y ahí va el primer dardo. Porque no ha demandado. Puede ser porque lleva gente que se lleva el tanto por ciento, porque de las otras se llevará el 20, pero de mí se ha llevado mucho más. El ex-manager acusaba a la colaboradora de Sálvame de haber llevado este tema al terreno personal y haberle intentado destruir su matrimonio. Un ataque diario, desde cualquier tipo de descalificación hacia mí, hacia mi familia. ¿Qué he dicho de su familia? Pregunto. Hacia mi profesión. O vaya regalito. Belén, por su parte, acusa a Toño de haber intentado desacreditar a su Miguel. ¿Tú te crees que yo quiero separar a alguien? No, no. El que él quería era separarme de Miguel. Acordaros. Dice que de eso ya hablará más adelante. Que hable. Que de Miguel se sabe todo, porque yo lo he hablado. Que hable él de Susana. O de alguien más. Respecto al testamento de Belén, Toño una vez más ha salido escaldado. Cuando fue a Sálvame de Luz a hablar de mí, ¿lo dijo? Eso se lo ha inventado ella. Es que yo eso de que sea albaceal nunca he firmado yo ningún papel, ni nunca he visto nada. Se firma cuando la persona le pasa algo y se abre un testamento. Que sea un poquito más culto. Que yo no soy muy culta, pero algo sé. Y sobre los vetos en televisión. Sí, yo soy Dios, ¿no? Yo soy una trabajadora como todos mis compañeros. Estaba claro que Belén Esteban no iba a callarse ni una. Porque estoy aprendiendo mucho con esto de leyes, ¿eh? Y en esta guerra aún quedan muchas batallas pendientes.